Somos re nosotros, que al reto la cuente como quiera Que como y no la van a contar Buenos días cachorro, ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Llega tu puerta con el corazón hecho pollo Vos me estás amando, el engaño y los embroyos Miramos al cielo, el tato y todo el perro yo Mientras nos reímos arrancando unos cobochos Sácate la inseguridad que otros me había metido Otros quieren con vos, vos elegís conmigo Vamos a ser al mundo entero perseguidos De las cosas lindas que hacemos escondidos Besarte en la boca es una cosa resalpada Con esta mojaca no me tenés hipnotizada Nunca antes me había sentido así enamorada Quiero que nos contamos abajo de tu frazada Me pongo tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida es la mía, se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos de nosotros, el resto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanta Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar De repente entiendo por qué no funcionó con nadie más Y vos que me encantas, sos tan distinto a los demás Me perdonas la vida como cazadora presa Me respetan, me tratan siempre como una princesa Vamos despacito mientras mi rollo procesa La caricia te motiva encima de la mesa Tengo tu casa acá pa' dormir Para no extrañarte, entiendo que tenés que irte Tu vida es la mía, se hace un poco difícil Y hay mucha gente envidiosa que nos quiere dividir Somos de nosotros, el resto la cuente como quiera Vos me encantas y yo te encanta Nos encontramos en buscarnos Buenos días cachorro Ojalá siempre quieras estar cerca Tus ojos chinos me van a matar Agus Maidana Reves